Mira, tengo la película muy borrada, te voy a explicar tal cual fue mi declaración con la policía de investigación. Surgir versiones que si la familia quiere investigar que sucedió, que si no están conformes con lo que dijo su novia, Mariana Robles. Pues ha especulado mucho respecto a muchas cosas y porque no se vale que... La alegada petición que hicieron ante las autoridades mexicanas de investigar a Mariana Robles, pues consideran que hay inconsistencias en las declaraciones que dio la pareja. Si llevábamos casco para todas las personas que dicen que si no llevamos casco. Entonces la hija de Nicandro puso no le crea nada de lo que diga a Mariana Robles. Regresamos, íbamos en una moto de estas chiquitas, ni me acuerdo el color ni nada. La hija de Nicandro Díaz enviste a Mariana Robles y lanza un...